Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y como ya sabéis, estamos organizando, mejor dicho, siendo embajadores de un torneo de Playstation 4 En este caso, es el cuarto y último clasificatorio de este torneo Vale, que bien sabéis, hubo varios clasificatorios durante todo esto Os animé encarecidamente a que os inscribirais ¿Por qué? Porque es totalmente gratis Es un torneo para Playstation 4 Y ahí, como vais a ver justamente por aquí, es cierto ahí Hay 3000€ en premios, ¿vale? En este caso tendréis abajo el enlace para que podáis inscribiros Lo he dicho, totalmente gratis Podéis encontrar, buscar el equipo y luego meteros al torneo Y oye, pues probar suerte, la verdad, a ver si, pues eso A ver si hay suerte de todo esto Tengo que decir que las semifinales y la final la estaré castrando yo ¿Vale? La estaré castrando yo en mi canal de Twitch y todas esas cositas Así que, pues, mucha suerte a todo el mundo Obviamente, vuelvo a repetir que tenéis abajo el enlace Para que podáis inscribiros totalmente gratis En este caso, como estáis viendo justamente para arriba Es un torneo de Imagine Arena Master y de la LVP Y en fin, que es de Playstation oficial, ¿vale? Ya sabéis que ahí suelen haber bastantes pocos torneos, ligas y tal De Playstation a nivel, como ya he dicho, oficial Pero este es uno de ellos Al menos, uno bastante importante, como estáis viendo por aquí Mi gente, lo he dicho, un placer Tendréis abajo el link para que podáis inscribiros Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós y mucha suerte a todo el mundo Porque nos veremos, aquellos que vayan Obviamente, los que vayan a ganar Nos veremos en las semifinales y en la final ¿Con dónde? En mi canal de Twitch y también en el canal de la LVP Pero bueno, ya iremos comentando, mi gente Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós Adiós Adiós